Nos vamos ahora a los Estados Unidos y una de las principales noticias que veíamos al comienzo de Resumen 26 tiene que ver con la economía de Estados Unidos y la suba de intereses. Hasta ahora, lo que dijo este señor, que es nada menos que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, no podría confirmar si habrá subidas de tipos de interés antes de fin de año. Y siguió manteniendo la postura del regulador. Esperar a más datos y analizarlos tras las reuniones que tienen que llevar a cabo. Mantenemos, decía él, la tasa y esperamos más datos. Realmente queremos ver evidencia convincente de que hemos alcanzado el nivel apropiado de subidas, así manifestó en una rueda de prensa que estamos viendo en pantalla, después de que la Fed anunciara una pausa de las subidas de tipos de interés, tras las 11 alzas consecutivas desde marzo del año pasado. Decía también en esta conferencia, hemos visto avances y lo agradecemos, pero ya saben, necesitamos ver más avances antes de estar dispuestos a llegar a concluir las subidas, dijo. Las próximas decisiones, según insistió Powell, deberá ser la totalidad de la información disponible. Sobre el mercado laboral, sobre todo el crecimiento, los riesgos y otros eventos que pueden tener un impacto. Estas son las novedades que tienen que ver con la economía de Estados Unidos. 3.8%. La labor force participación ha cambiado desde el año pasado, particularmente para los niños de los años 25 a 54 años.